Jesús de León Tello se convirtió este domingo en el virtual candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Torreón al obtener 1.018 votos a favor contra 497 de Jorge Cermeño. Les voy a dar los siguientes resultados. Se emitieron para la elección de presidente municipal 1.519 votos. Jesús de León Tello 1.018 votos que corresponde al 67.20% de la votación. Para De León, su victoria es de todos los panistas y aseguró que no hubo derrotados, pues se trata de un solo partido y un resultado tan contundente favorece la militancia. En donde nadie, prácticamente ningún panista, tiene ninguna inconformidad asentada en actas y eso refleja el buen trabajo que hizo la Comisión Estatal de Elecciones, que hicieron las dirigencias, y que le da certeza, principio y fundamental en cualquier proceso electoral. Y pues bueno, prácticamente esperar los siguientes meses de veda para arrancar en el mes de junio la campaña constitucional, en donde veremos una campaña que va a ser una fiesta, que va a ser de entusiasmo, pero principalmente una campaña de mucha propuesta, una campaña de altura, una campaña como las que hacemos en Acción Nacional para ir a convencer en su momento a los ciudadanos de Torreón. Con ello, la contienda por la alcaldía de Torreón ya está definida. Jesús de León Tello por el pan se enfrentará a Miguel Riquelme del PRI y a Raúl Cifuentes por Movimiento Ciudadano, PSD y PPC.